El partido no fue tan fácil como se pensaba y como se pareció. Los primeros 30 minutos, Millonarios, hizo una resistencia muy buena. Nos tocó tocar más el balón, tener el control, el dominio y desgastar a Millonarios con el tiempo. No fuimos incisivos en los primeros 30 minutos, pero después todo fue sucediendo normalmente y el partido se encajó para el Fútbol Clube del Porto. Nos conocíamos a Millonarios. Sabíamos desde el principio que es un gran equipo. Estábamos preparados acerca de las contrataciones, siempre estamos preparados y supimos contrariar los puntos fuertes durante el partido. El Porto reconoce el gran valor de los jugadores colombianos, de los equipos colombianos, de la selección colombiana. El Porto también se identifica mucho con el fútbol de Colombia y eso se traduce con Jackson Martínez, con Quintero, que son apuestas. Esta es la forma de jugar mi equipo. Defender lejos de la locura. Nosotros sabíamos cuáles eran las zonas de construcción de Millonarios y conseguimos bloquear con éxito. Millos no tuvo prácticamente una única oportunidad de gol. Eso no fue un punto de debilidad sino un punto fuerte del fútbol del Porto. Era una preocupación nuestra. Una preocupación del Porto por la altitud. La mejor forma de combatir eso era tocando el balón con eficacia y equilibrio. Lo hicimos muy bien y eso fue el resultado que tuvimos al final. Tocar el balón, preocuparse por los primeros 30 minutos y después hacer el partido en el Porto. Fueron dos juegos distintos, pero los partidos fueron distintos. Utilizamos dos equipos distintos, pero los dos equipos y todos los jugadores fueron piezas muy importantes. Comparando los dos partidos, me agradó más este segundo partido por la táctica, por el equilibrio táctico que tuvo el Porto. Por la consolidación que tuvo el equipo dentro de la cancha. Sin duda ninguna. Las dudas crecen por ahí. La pregunta fue acerca de si Pablo Fonseca todavía tenía algunas dudas de la plantilla. Y sí, sin duda tengo dudas. La respuesta de todos los jugadores fue muy positiva. Pero va a llegar un momento en que por el número de jugadores que tienen en Porto, tendremos que tomar decisiones. Y tiene que ser lo mejor para el club y para todos. Vamos acabar para decir que, en nombre del fútbol club de Porto, vamos a agradecer a forma como fomos recebidos, a forma como fomos tratados, a amabilidad del pueblo colombiano. Y confesar también que esta ciudad es linda, es encantadora y vamos dejar a Colombia con salud y con la certeza de que, a partir de este momento, todos nosotros seremos fans incondicionales de los clubes colombianos, de la selección colombiana y también del pueblo colombiano. Gracias por todo. Gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por haber participado en la conferencia. Gracias. 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 Gracias.